Hoy en Aprender la Tele vamos a conocer qué es la interculturalidad. Además, aprenderemos qué son las palabras positivas y cómo mejoran las relaciones sociales. Y no te pierdas del programa que vamos a componer una genial canción. Aprender la Tele ¡Hola chicos y chicas! ¡Al fin están aquí! ¡Qué emoción podernos vernos al fin! Créanme que he estado contando las horas de la semana, las horas del día para poder encontrarnos en este espacio. Casi me olvido de la emoción de presentarme. Mi nombre es Santiago. Y ustedes pueden decirme Santi, San, como ustedes se sientan cómodos. ¡Al fin estamos aquí! Antes de empezar el programa, quiero contarles algo que me pasó el día de hoy. Verán, a lo que venía al set. Agarré mi mochila, agarré mis cosas y venía caminando. Me puse mis audífonos y estaba escuchando música. Recuerden que cuando escuchen música con audífonos y estén en la calle, tienen que bajarle un poquito el volumen para que tengan noción de lo que está pasando a su alrededor. En fin, venía caminando y sentí que tenía una persona muy cerca a mío. Y recuerden por el tema del COVID y el distanciamiento y demás. Yo me di cuenta de este señor que estaba muy cerca y le pedí de una manera muy respetuosa que, por favor, guarde la distancia. ¿Y saben la reacción del señor? Me llamó muchísimo la atención. Él se hizo hacia un costado, se separó y con una sonrisa me pidió disculpas. ¿Se dan cuenta lo importante que fue eso? El respeto es fundamental para mantener el orden de una sociedad saludable, pero es más importante ahora en tiempos de crisis sanitaria. ¿Se dan cuenta lo emocionado que estoy? Que casi me olvido de presentarles a Webster. Este man es un tipo vacancísimo, sabe un montón de cosas, sabe historia, sabe ciencia y demás. Y él va a estar aquí con nosotros acompañándonos y va a ser un soporte tanto para ustedes en casa como para nosotros aquí en el set. Mis conocimientos están al servicio del aprendizaje. Por favor, pregúntame cualquier duda que tengan. Gracias, Webster, eres un bacán. Oye, Webster, y lo que dijiste hace un minuto acerca del respeto es verdad. El respeto es la base fundamental para poder vivir en armonía. Tienes suerte, Santi. La profe Gaby justo hoy viene a hablar de eso, de los tipos de comunicación y lenguaje positivo. Tienes razón, Webster. Y además de estos temas, también nos va a hablar acerca de la interculturalidad. Así que chicos, quiero que en este momento le demos un aplauso gigante a la profe más bacán de este país. Se las quiero presentar. A la profe Gaby, un aplauso por favor. Hola, Santi. Hola, Gaby, ¿cómo vas? Qué gusto. Hola, chicos y chicas. Estoy muy contenta de acompañarles en este espacio. Vamos a aprender temas muy divertidos, muy interesantes. Qué chévere, así es, Gaby. Y además, chicos y chicas, no se olviden que todo el trabajo que hemos hecho está especialmente diseñado para educación superior. Es decir, si tú estás en octavo, noveno o décimo de básica, prepárate porque este programa es para ti. Si puedes, toma un cuaderno y un lápiz porque vamos a empezar. Estamos muy emocionados de que el programa empiece. Así que, señoras y señores, chicos y chicas, agárrense de sus asientos. Hoy empieza... Aprender la tele. ¿Sabías que un aspecto importante en la interculturalidad es el uso del lenguaje? Cada cultura tiene un proceso de lenguaje diferente, de acuerdo a sus códigos, de acuerdo a todos estos procesos interculturales que estamos viviendo. El día de hoy vamos a dedicar a analizar cómo estamos utilizando nuestro lenguaje. Quiero proponerles, como primer paso, identificar los tipos de lenguajes que existen. Los lenguajes básicos son cinco. Pueden haber muchas otras formas de lenguaje, pero vamos a identificar los cinco principales. Primero, el lenguaje oral. Cómo los pueblos, las nacionalidades, las personas nos comunicamos desde nuestro idioma, desde este lenguaje oral. Y es diferente cómo es el lenguaje, por ejemplo, español, castellano o el inglés, el portugués, el alemán. Son lenguajes diferentes, tienen sus propios códigos y su propia estructura, incluso de comunicación. Otro lenguaje importante, el escrito. Todos los pueblos y nacionalidades, todas las culturas, podemos escribir y relatar todo lo que vivimos, todos nuestros procesos. Las personas nos comunicamos a través de la escritura, de la narración. Más adelante, vamos a profundizar un poco al respecto. Tres lenguajes adicionales. El icónico, el kinestésico y el facial. Estos tres lenguajes son fundamentales en el proceso de interculturalidad. Pero, ¿qué es el lenguaje icónico? Este lenguaje utiliza símbolos, signos, para comunicarse. Por ejemplo, el ícono de la Cruz Roja Internacional, que todos conocemos. Si lo identificas, ¿verdad? Este ícono lo puede reconocer cualquier persona. No importa dónde tú vives, dónde estás. Puedes estar en Europa, puedes estar en Norteamérica, puedes estar en Ecuador, en cualquier lugar, en Esmeraldas, en Machala. Tú puedes identificar este ícono porque es internacional. Y ya sabemos qué es la Cruz Roja. ¿Qué es el lenguaje kinestésico? El lenguaje kinestésico es la forma como las personas nos comunicamos utilizando todo nuestro cuerpo. Les voy a poner varios ejemplos súper sencillos para que usted logre comprender. Y pregúntate, ¿qué lenguaje utilizas tú más? Por ejemplo, los adolescentes, hoy, hacen muchas selfies con este signo. Lo identificas, ¿verdad? Este signo, ¿qué significa amor? ¿Qué significa estoy contigo? ¿Qué significa te quiero? ¿Qué estoy utilizando? Todo mi cuerpo para comunicarme. Otro ejemplo súper interesante, los mimos. ¿Ustedes han visto mimos alguna vez? Son aquellos que tienen la cara pintada de blanco, utilizan por lo general ropa negra. Y cuando ellos comunican, utilizan todo su cuerpo para expresar todo lo que están pensando, lo que están sintiendo. Finalmente, el lenguaje facial. Con tu rostro puedes comunicar cómo te sientes. Todos los seres humanos lo hacemos. Estábamos hablando de la importancia del uso del lenguaje en los procesos de interculturalidad. Hoy vamos a preguntarnos cómo realmente estamos usando nuestro lenguaje. Daniel Castellanos, un investigador, hace varios estudios y afirma que el uso del lenguaje nos ayuda a comunicarnos y a interrelacionarnos. Y que el uso de un lenguaje positivo te ayuda a mejorar tu calidad de vida e incluso puedes lograr tener más años de vida. Increíble, ¿verdad? Cómo el uso del lenguaje puede mejorarnos la vida. Ahora, te voy a proponer realizar un ejercicio súper interesante en casa. Lo vas a hacer tú y también lo vas a hacer tu familia. Vamos a preguntarnos, desde que hoy nos levantamos, no importa la hora en que te has levantado, que abriste por primera vez tus ojos el día de hoy, ¿cuántas palabras buenas, bonitas y positivas has escuchado? ¿Cuántas te las han dicho el día de hoy? Trata de pensar, recordar, hacer memoria cuáles fueron estas palabras positivas que te dijeron hoy. Invita ahora a tu familia a hacer el mismo ejercicio. Tú vas a tener una misión súper importante y es registrar las respuestas de los miembros de tu familia. Por ejemplo, papá le han dicho estas palabras positivas. A mamá le han dicho estas palabras positivas, buenas o bonitas. Una vez que has terminado ese ejercicio, tienes que tabular. Vas a contar cuántas veces se repite la misma palabra. Por ejemplo, te quiero. Se repite 50 veces en casa. Maravilloso significa que en tu casa usan lenguaje positivo, bueno y bonito. ¿Lograron terminar? Tabula, vuelve a contar. Haz uso de tu experiencia y de aprendizaje matemático, de tal manera que puedas registrar toda la información. Damos un paso más. Les voy a proponer un desafío mucho más complicado. Daniel Castellanos nos hace una propuesta muy interesante. Y él nos dice que nosotros manejamos el lenguaje de la siguiente manera. Nuestro lenguaje a veces es positivo. Me equivoqué de paleta. Nuestro lenguaje es positivo o nuestro lenguaje es negativo. Y este investigador hace una afirmación. Cada vez que tú escuchas una palabra negativa, tienes que pensar en cinco palabras positivas que contrarresten esta palabra negativa. Te lo voy a volver a repetir para que hagas este ejercicio en casa. Es súper importante que lo hagas. Si te dice alguien una palabra negativa, por ejemplo, eres un inútil. Tú tienes que pensar cinco palabras positivas que anulen, que contrarresten esta palabra negativa. Este es un ejercicio súper interesante. Palabras negativas, cinco palabras positivas. Por ejemplo, si a mí me dicen que eres una aburrida, yo voy a pensar, a ver, yo soy súper alegre. Yo soy espontánea, soy sensible, soy solidaria. Yo soy una persona importante. Cinco palabras o frases positivas que me elevan mi autoestima. Haz este mismo ejercicio en casa. Regístralo. Anota todas las respuestas. Para que puedan ustedes, como familia, darse cuenta cómo están utilizando el lenguaje. El lenguaje positivo es vital para mantener una buena relación familiar. Seguro terminaste ya este ejercicio en tu casa. Te quiero proponer ahora un reto increíble. Este reto nos va a ayudar a construir nuestra primera manifestación cultural en esta Semana de la Interculturalidad. Recuerda que el viernes tendrás la fiesta familiar intercultural y va a ser súper interesante que tú realices ya el día de hoy tu primera actividad. ¿En qué consiste? Vamos a desarrollar nuestra inteligencia musical. Va a ser un momento creativo, un momento súper chévere donde tú vas a poder expresarte musicalmente. Les cuento un secreto. A Santiago le encanta la música, toca la guitarra increíblemente. Y él tiene algo que contar. Tal como nos acaba de comentar la profe Gaby acerca de estas cinco cosas positivas que contrarrestan a una cosa negativa, ahora quiero contarles algo positivo acerca de mí, para que sí me puedan conocer un poquito más a fondo y sepan cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias. Y nos conozcamos un poquito más. Les voy a contar que a mí la música me encanta, es lo que en realidad me apasiona. Y soy músico por afición, es decir, no recibí clases, no fui a una institución especializada, simplemente la música ha estado en mi entorno desde el momento que nací, creo yo. Desde que me acuerdo, en mi casa siempre hubo música. Siempre hubo, si no era, el equipo de sonido sonando canciones, qué sé yo, por ejemplo, salsa, un merengue, o podían ser mis papás interpretando alguna canción en la sala. Así que esa es la pequeña historia que les quiero contar el día de hoy. Yo empiezo en la música desde muy pequeño. Yo desde muy pequeño veía a mi papá y a mi mamá cantar juntos. Mi papá tocaba la guitarra, le hacía la segunda voz y mi mamá era la primera voz. Cantaban canciones antiguas, canciones de su época, pero lo hacían con tanto sentimiento que invadían la casa de una paz que para mí era ejemplar. Y ese fue el llamado a la música. A partir de ese momento le dije, papi, necesito aprender a tocar la guitarra. Y palabras más, palabras menos, les acorto el cuento, esa emoción la sigo manteniendo hasta el día de hoy. He aprendido a tocar la guitarra, he aprendido a hacer mis propias canciones, a sacar mis propias melodías. Y en el siguiente bloque les voy a invitar a que ustedes sientan lo mismo que yo he sentido durante todo este tiempo. Vamos a hacer una versión 2.0 de una canción típica ecuatoriana. Para esto nos va a llevar un poco de trabajo. Vamos a tener que acordarnos todas las cosas que vimos en clase, tenemos que ver cómo las articulamos con la canción, cómo vemos que rime y demás. Hay algunos factores que tienen que ser tomados en cuenta. Pero no le tengan miedo a este proceso. Todo proceso creativo viene de la prueba y el error. Así que acompáñenme chicos, que este momento va a estar bacán. Estamos nuevamente en nuestro espacio creativo. Santi, el día de hoy dedicado a la música. Mi espacio favorito, me encanta como se puede dar cuenta. Vamos a desarrollar nuestra inteligencia musical. Estaba pensando, Santi, que en nuestro país existe un sinnúmero increíble de canciones ecuatorianas. ¡Uy! Hay un montón de canciones. Y todas hermosas. ¡Uy! Todas son chéverísimas, tienen ritmos variados. Recordaba cómo mis padres y mis abuelos las cantaban y yo las cantaba con ellos. ¿Se acuerdan chicos y chicas de ustedes en casa? Y tú, Gaby, aquí en el CED, cuando estábamos en estas reuniones de familia y demás, que empezábamos a escuchar esta canción. Me avisan si la recuerdan. Por supuesto. El Ecuador tiene de todo. ¿La recuerdan chicos? Me encanta. La cantaba mucho en casa. ¿Qué tal si creamos una nueva letra para esta canción ecuatoriana? Perfecto. Le podemos poner a la misma melodía, le podemos cambiar la letra. Y vamos a tener en cuenta todos los contenidos y los aprendizajes del día de hoy. Qué interesante ejercicio. Qué interesante. Ok, hagamos una cosa. Vamos a cantar el primer verso de esta canción. Perfecto. Y de ahí vamos trabajando. ¿Les parece chicos? Claro que sí. Vamos. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Estoy pensando que podríamos decir gente de varias culturas, sí señor. ¿Te parece? Puede ser, veamos. Gente de varias culturas, sí señor, tiene de todo. Y tenemos que recordar que debemos tratarnos con respeto, ¿no? Perfecto. Y con amor. Respeto y con amor. Veamos. Que se tratan con respeto, sí señor, y con amor. Suena. Y que dicen cosas buenas, sí señor, el uno del otro, ¿te parece? Ok. Veamos qué pasa. Diciendo cosas siempre buenas, sí señor, el uno del otro. Me encanta. Nos quedó genial. Quedó. ¿Qué tal? Vamos desde arriba. ¿Sí? Perfecto. ¿De acuerdo? La vamos a volver a cantar luego. Perfecto. Chicos, chicas, empiecen a crear su canción. Inspírense. Imagínense todo lo que usted podía transmitir con una canción. Esta es la tarea del día de hoy. Redacta, crea la letra de una canción con ritmo ecuatoriano. Y recuerden chicos y chicas, no hace falta tener una guitarra en casa para ser músico. Puedes tener cualquier instrumento. Cualquier cosa que emita un sonido puede convertirse en tu instrumento musical. Y recuerden, para hacer canciones, menos es más. Tienes una melodía, tienes unas ideas que quieres cantarlas, ponlas juntas y lánzate. Intenta. Que no perdemos nada intentándolo, ¿no? Qué lindo. Y si tienes una voz no tan afinada, tampoco importa. Lo importante es hacerlo de corazón y súper conscientemente. Recuerden, su canción una vez terminada, la guardan en su portafolio del estudiante. Eso es importantísimo chicos, no se olviden de los portafolios, porque esa es la evidencia. De su aprendizaje. De su aprendizaje y van a tener todo guardadito ahí. Y me vas a decir, profe, ¿cómo guardo la canción en el portafolio? ¿La letra? Pues la letra. O le puedes decir a mamá, papá, tío, tía, ñaño, ñaña, que te grabe con el celu. Dile que te grabe un TikTok haciendo esto. Si es que tienes celular, si no, la grabas en tu corazón y en el corazón de tu familia. Cantamos la canción otra vez, ¿te parece? Hacemos una vez más, una vuelta más y con esto te vamos. ¿No te vas a equivocar de la letra ya? Por favor, Gaby. Por favor, ok. Ahora. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo, gente de varias culturas, sí señor, tiene de todo. Que se tratan con respeto, sí señor, y con amor, diciendo cosas siempre buenas, sí señor, el uno del otro. Sigamos con el resto. Buscamos siempre hacer el bien y lo que decimos impulsa a crecer y todo lo negativo, sí señor, lo rechazamos con cinco cosas positivas, sí señor, a lo castellano. Aplausos, salió muy bien eso, ¿eh? Me encantó. Espero que les haya gustado en casa, así que ya saben, intenten y no dejen de intentar. Si les llama la música, no hay mejor herramienta que intentar. Hay que equivocarse, hay que cantar feo, eso nos va a permitir a nosotros generar nuevos proyectos y nuevas cosas. Y la música es una forma ancestral de transmitir la cultura, nos relacionamos con la música interculturalmente, como disfrutamos de un sanjuanito, de una bomba, como disfrutamos de un pasillo. No se olvide, la semana de la interculturalidad, el desarrollo de tu inteligencia musical, la creación de tu canción propia. Y recuerden chicos, que a través de la música, si es que te hace difícil expresar lo que sientes, si es que a veces no sabes cómo decirle a mamá, a papá, a tu ñaño, a tu hermana, a tu pana, lo que sientes, esto puede ser el mejor instrumento para que tú saques lo que tienes de aquí adentro. Así que se los recomiendo hacerlo. Finalmente quisiera decirles a todos los chicos que nos escuchan en todos los rincones del país, tú tienes derecho a que todo el mundo te trate bien. No permitas nunca que nadie te trate mal, ni en casa, ni tus amigos, ni tus vecinos, ni en el colegio, en ningún lugar. Tú tienes derecho a que todos te traten bien. Lo diverso, ¿cómo era? Ah, lo ancestral, lo distira y lo diverso nos identifica. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¿Qué tal, chicos? Oigan, el programa de hoy definitivamente me encantó, es uno de mis favoritos. Yo de ley voy a ir a hacer la encuesta que nos pidió la profe Gaby, las voy a ir a hacer en la casa. ¿Yo también puedo hacerlo? Claro, Webster. Oye, ¿y te han dicho palabras positivas del día de hoy? Sí, tú siempre me dices que soy un tipo muy inteligente. Es que eres un bacán, eres un bacán, Webster. ¿Cómo lo voy a negar? Gracias, Santi, tú también eres un bacán. Gracias. Además, aprendimos mucho sobre los tipos de lenguaje. Recuerden el tipo de lenguaje que vimos, había el lenguaje oral y escrito, que se diferenciaba de acuerdo a tu nacionalidad y de dónde venías. También teníamos el lenguaje icónico, que una imagen te transmitía un mensaje. Acuérdense lo que nos dijo la profe Gaby, por ejemplo, la imagen de la Cruz Roja. Todos lo podemos ver en cualquier parte del mundo. O también tenemos el lenguaje kinestésico, el que dice que a partir del uso de tu cuerpo o con tus movimientos puedes transmitir un mensaje sin necesidad de decir ninguna palabra. Por ejemplo, Webster, ¿qué te estoy diciendo ahorita? Es que eres un bacán, Webster. Eres muy, muy, muy chévere. Oigan, ¿qué tal les parece si es que cantamos la canción que hicimos? ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿Escuché que alguien quiere cantar? Claro, profe Gaby, ¿les parece? Yo quiero cantar contigo. De acuerdo. Y ustedes en casa, les vamos a pedir que nos acompañen con la canción que creamos el día de hoy. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estamos listos para empezar. ¡Vamos! ¡Listos! Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Gente de varias culturas, sí señor, tiene de todo. Gente de varias culturas, sí señor, tiene de todo.